Ahora sí que se abre la veda estocada final del padre de Alejandra Rubio a Trelu Campos y es que se ha filtrado el disgusto que este señor tendría ante el circo mediático que está montando la madre que ya sabéis que se está dedicando a desfilar por los platós de televisión con esa entrevista tan bien pagada que protagonizó en el programa de viernes y todo esto parece ser que no haría ninguna gracia a Alejandro Rubio una persona muy discreta que podríamos decir que representa todo lo contrario a lo que vienen siendo las Campos trata de evitar cualquier clase de disposición y el otro día no ocultó cuando fue preguntado por la prensa que no está tampoco entusiasmado con el hecho de que su hija se haya quedado embarazada tan joven y con una pareja con la que acaba de empezar una relación pues bueno como os decía antes ojo con lo que se ha filtrado y lo que se ha contado esta mañana en el programa Espejo Público así lo recoge el portal Informalia Trelu y Alejandro Rubio enfrentados él no está de acuerdo en cómo ella está monetizando el embarazo de su hija es lo que cuentan y es que después de que Alejandra Rubio y Carlo Constancia dieran la noticia de su embarazo la pasada semana vía exclusiva en la revista Hola hay quienes apoyan su decisión de seguir adelante pero otros no lo ven tan claro solo hay que mirar a los padres de la joven Trelu Campos y Alejandro Rubio ayudarán a su hija en lo que haga falta pero su forma de afrontar su futuro es distinta que por cierto hablando de cómo están afrontando todo esto los futuros abuelos tenemos que hablar también de Mar Flores que tampoco está nada contenta con esta circunstancia es algo que ya nos podíamos imaginar pero es que encima se siguen filtrando también cosas sobre la pésima relación que existiría entre las que podríamos decir que van a ser consuegras y es que se ha filtrado incluso el mote despertivo con el que Trelu se refería a Mar Flores ahora lo vamos a ver antes vamos a seguir con esto porque como podéis comprobar está la cosa agitada según ha informado Laura Fah el padre de Alejandra Rubio no está de acuerdo en cómo Trelu está monetizando el embarazo de Alejandra el empresario no está a favor de la presencia que madre e hija tienen estos días en los medios de comunicación ya que después de la portada de hola Trelu se sentó en de viernes para hablar del bombazo solo habían pasado dos días desde que el rostro de Así es la vida comunicara que iba a ser madre desde el espacio conducido por Susana Griso afirman por lo tanto que Alejandro y Trelu viven uno de los momentos más delicados en su relación y es que el embarazo de Alejandra les mantiene ahora más distantes que nunca cabe decir que el empresario únicamente se ha pronunciado sobre este tema con los reporteros que unas horas después de saltar la noticia le esperaron a las puertas de su casa fue parco en palabras pero rotundo y natural a la hora de expresar sus inseguridades sobre el embarazo de la influencer y dijo palabras textuales esto es lo que hay, ¿qué le vamos a hacer? creo que son demasiado jóvenes y se lo he dicho a ella según explicó, los futuros padres pensaron en su decisión han pensado mucho en esta decisión y han optado por lo más conveniente si mi hija es feliz es lo más importante para mí tiene una edad y tiene capacidad de tomar sus propias decisiones bueno pues hay que decir, por lo menos en mi opinión este señor es el único que está siendo medianamente coherente en medio de toda esta historia el único que por lo menos transmite alguna sinceridad no como la impostura de Trelu Campos que parece que nos quiere vender como que ella está encantada con todo esto cuando la realidad es que no la realidad es que todo esto como creo que a cualquier padre le pasaría en estas circunstancias pues tendrá muchísimas dudas de que su hija esté haciendo lo conveniente pero claro, eso es una cosa luego ya otra encima es el negocio que se está trayendo la futura abuela con todo este asunto a quien ya le ha faltado tiempo para protagonizar una entrevista que se dice que le habrían pagado por la cifra de unos 100.000 euros ahí es poco mejor pagada incluso que la exclusiva de los futuros padres y esto lógicamente, Alejandro Rubio que salta a la vista que es un señor de bien pues no le hace ninguna gracia y quién más sabemos por otro lado que no está entusiasmada ante la noticia de este embarazo pues la mencionábamos antes, como no estamos hablando de Mar Flores y solo hay que ver la cara que estamos viendo aquí porque una imagen vale más que mil palabras y tal y como se recoge en el portal Chance Mar Flores reaparece muy seria y con mala cara ante la paternidad de su hijo Carlos y Alejandra Rubio no parece que la mala cara sea casualidad a ver si, en serio, gracias, eh bueno, pues yo creo que ese semblante de Mar Flores nos lo dice absolutamente todo nos dice mucho de la opinión que puede tener acerca de la paternidad de su hijo y también nos dice mucho sobre la ilusión que le puede hacer el que a partir de ahora pase a ser familia de quien podríamos decir que ha sido al menos durante una época su enemiga mediática y en este caso estamos hablando de Tarelu Campos porque sabemos que aquí está el salseo bueno de verdad una mala relación que viene de muy atrás en el tiempo y eso además sumémosle la competencia que van a tener por el tema de las exclusivas aquí van a saltar chispas está muy claro pero es que además si escarbamos en el pasado y en la hemeroteca ojito a las cositas que salen y esto es lo que han rescatado en el periódico 20 minutos en un artículo de Saúl Ortiz que la verdad que no tiene desperdicio porque ha salido a la luz hasta el apodo despectivo con el que Tarelu se refería a Mar Flores en televisión ojito con lo que se cuenta la exclusiva de Alejandra Rubio en la portada de la revista Ola anunciando que está embarazada ha hecho correr ríos de tinta todos se centran en la incoherencia que supone que la joven haya decidido pasar por caja después de asegurar que nunca pondría precio a los asuntos relacionados con su vida privada no es la primera vez que lo hace pues esta es la quinta portada que protagoniza la revista ha aprendido pronto y bien el negocio de doble filo que supone exponerse por el maldito parné mira que habrá habido veces que muchas cosas que haya escrito Saúl Ortiz no estaríamos de acuerdo y así también se ha manifestado pero en este caso tiene absolutamente toda la razón la tensión familiar es más que patente fuentes muy fiables me explican que Mar Flores no solo está Ketrina con el emparejamiento sino también con el embarazo solo había que ver la cara que hemos visto hace un momento disimula muy bien es experta en capotear las polémicas que la han perseguido desde que se convirtió en personaje del colorín a Mar le ha sentado muy mal que Terelu Campos haya puesto el mundo por montera y haya decidido rentabilizar la situación personal que solo atañe a su hijo y a su novia por ello no dudó en lanzarle una indirecta a través de una publicación en Instagram donde le demostraba que se podía disfrutar de un viernes sin necesidad de tener que pasar por la chequera televisiva bueno este fue el mensaje que comentamos el otro día que también ha traído mucha cola se dice también las lenguas de vecindona apuntan a que la que fundía presentadora aireó sus intimidades en el programa de Beatriz Archidona y Santi Acosta por una cifra cercana a los 100.000 euros una cantidad que parece desorbitada pero que se ha vuelto habitual en los programas de este corte a pesar de que Terelu lanza balones fuera y refuerza la idea de que ella y Mar nunca han tenido ningún problema personal lo cierto es que en reuniones muy privadas la ex modelo y empresaria no se olvida de aquella travesía por el desierto que tuvo que transitar cuando el huracán Lecchio arrasó con su vida bueno lo que pasó con Lecchio y Mar Flores creo que lo conocemos todos de sobra por lo que no hace falta ni recordarlo para poner en contexto y se cuenta que Mar Flores tampoco se ha olvidado de la dureza con la que María Teresa Campos la trató en el inolvidable y deslenguado corrillo de día a día ni con los comentarios que Terelu vertió o consintió sobre ella de tertulianos con el colmillo retorcido en Conté de tarde donde tertulia a tertulia destrozaban a la Modeli como la tildaban sus intervenciones o sea que Terelu durante su etapa en Tere de tarde apodaba a Mar Flores como la Modeli y ahora la Modeli pues va a ser su consuegra las vueltas que da la vida ante los comentarios maliciosos cargados de desprecios e insultos de sus contertulianos jamás les frenó sino que les alentó tal y como ha podido comprobar 20 minutos tirando de Meroteca que a mí por lo menos me encantaría ver esas imágenes las Campos se posicionaron sí de forma pública e íntima del lado de Nuria Tapias a la que trataban en volandas porque la querían de colaboradora estrella en sus malacines y por eso machacaban a Mar Flores la viuda de Tapias agradeció que cerraran filas en torno a ella y desbancaran arrinconaran o desterraran a su enemiga pública número uno será difícil casi imposible que las futuras consuegras tengan una entente cordiale tiempo al tiempo bueno pues tremendo todo esto que se cuenta imagino que muchos de vosotros tendréis más memoria de aquella época y quizá os suene algo de esto pero como podemos comprobar aquí hay una guerra soterrada en toda regla que esto viene de muy lejos y aquí ya en su momento aunque han pasado muchos años se jugó muy sucio y al final parece que algo de todas esas cuentas pendientes todavía prevalece a día de hoy o yo no sé qué pensáis vosotros de todo esto como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios un like si os ha gustado el vídeo y suscribiros si todavía no lo estáis no se os olvide activar la campanita muchísimas gracias por vuestro apoyo y por vuestro tiempo nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!